0-3 ha ganado el Real Zaragoza a la Extremadura en su visita al Francisco de la Era, un partido en el que los chicos de Víctor Fernández han sido superior a su rival y les ha faltado incluso puntería pese a la contundencia del marcador. Mark Wall tenía hasta muy clara en el arranque de la primera parte en donde Castro hace una auténtica parada y en esta jugada con algo de fortuna conseguiría el 0-1 el equipo aragonés. La pelota toca en granero y después se mete en el fondo de las mallas, hacen un lío entre Alex Diez y Castro para en el minuto 19 fijar el 0-1 en el marcador, como decimos, merecido por la cantidad de ocasiones que habían tenido los aragoneses. Uno de los pocos acercamientos del equipo local que hoy no tuvo el mismo nivel que tenía en los últimos cinco partidos fue este de Alfredo Ortuño. En la segunda parte consiguió sentenciar el partido el equipo de Víctor Fernández. Pablo Vázquez tuvo varias ocasiones pero no pudo materializar ninguna en gol. Pep Biel hizo esta auténtica maravilla después de un robo en campo rival de Guti. El 26 del equipo aragonés se inventaba esta auténtica maravilla, una rosca imparable. En la segunda parte entraba Jorge Pombo, que dejó muchos destellos de cálida y también este auténtico golazo. Cambio de ritmo, una auténtica maravilla para fijar el 0-3 en el marcador y dar tres puntos muy importantes a su equipo.